Gracias por acompañarnos en esta convocatoria que hacemos hoy para presentaros el primer evento que hacemos en colaboración dos grandes asociaciones de actividad muy importante en nuestra provincia, en este caso además en Segovia, como es FESTUD, la Asociación de Turismo y Hostelería de la Federación Empresarial Segoviano, y FECOSE, la Asociación de Comercio. Ya veis, ya podéis intuir lo que os decía, esos dos grandes sectores de actividad de nuestra provincia. ¿De qué vamos a hablar y de qué os queremos informar? Pues de la realización del primer mercado gastronómico de San Blas, que ahora tanto Rocío, la presidenta de FESTUD, como Félix, responsable y presidente de la parte de hostelería, y Alberto, vicepresidente de FECOSE, que hoy no nos ha podido acompañar su presidente, porque precisamente está en una reunión negociando el convenio de comercio, os van a contar con detalle. Nosotros hemos hecho esta actividad, este mercado gastronómico de San Blas, que como os decía, os van a dar los detalles ahora a ellos, con todo el interés del mundo para ayudar y fomentar precisamente esa colaboración entre estos dos sectores tan importantes de actividad. Y además, lo hacemos en un lugar, en un entorno único, como es el Colegio de Arquitectos, al que además agradecemos tanto su presencia como su colaboración en la cesión del edificio a su presidente, a Alberto, que nos acompaña aquí, como os decía, Alberto García, perdón, Alberto García no, que nos acompaña, Alberto García le tenemos a la idea, que nos acompaña. Y bueno, pues yo creo que poco más que destacar la importancia de este tipo de actividades que se realizan desde estas dos asociaciones en pro siempre de la actividad, del asociacionismo y de todo lo que tiene que ver en la lucha y los intereses de dos sectores de actividad tan importantes y que desde FES siempre llevamos a bala y estamos trabajando con ellos, la hostelería y el comercio. Así que ya sin más, paso la palabra a Rocío Ruiz para que ella nos comente cómo va a desarrollarse este mercado de San Blas. Muchas gracias. Gracias Andrés. Bueno, pues buenos días a todos. Como bien decía nuestro presidente, llevamos unos meses, ya lo comunicamos, creo que antes de Navidades, que estábamos preparando esta actividad. Una actividad en la que se empezó a preparar desde Festur, pero es verdad que también se nos ocurrió si es una actividad que estamos haciendo para promocionar y poner en valor nuestros productos locales y nuestra economía local. Oye, pues qué buena idea el poder hacer conjuntamente con FECOSER, la asociación de comercio, la cual tiene además muchísimos socios y muy potente aquí en FES, el poder unirnos y hacerlo también con las empresas de comercio o de alimentación. Comenzamos a trabajar, al final vamos a ser 13 empresas las que estaremos allí preparando el mercado de San Blas. ¿Por qué lo hacemos en febrero? Pues principalmente porque es un mes en el que quizás el turismo no es tanto como otros meses, quizás potenciamos un poquito el turismo, es una atracción más para venir a visitar Siagobia y también porque es un mes en el que no hay ningún puente, no hay ninguna festividad importante, con lo cual es también una ayuda más para nuestros asociados. Va a ser un día de fiesta, un día de sinergias, un día de poner en valor la economía local y nuestros productos y para eso hemos organizado una jornada en la que evidentemente la comida va a ser la protagonista, pero también va a haber actividades como música, degustaciones y un día de fiesta. En Mercallio de San Blas comenzamos este año y ojalá tenga muchas más ediciones. También por supuesto agradecer a nuestro principal colaborador, en este caso Coca-Cola y Heineken, que han apostado por ello y que con su ayuda tampoco hubiera sido posible poder seguramente haberlo llevado a cabo. También gracias por supuesto al Colegio de Arquitectos por dejarnos sus instalaciones y poder organizar en un sitio tan emblemático y en pleno corazón de Segovia este primer Mercallio de San Blas. Así que ya pasó la palabra a Félix para que él sea el que nos dé ya un poquito más concreto lo que podremos hacer, ver, disfrutar allí en este Mercado de San Blas. Muchas gracias Rocío. Bueno, pues queremos hacer con el Mercado de San Blas, queremos hacer una experiencia nueva en Segovia y que sea una cosa muy dinámica, muy fresca. Las tapas van a estar alrededor o desde 3.50 y luego hemos preparado una serie de degustaciones en las que hemos organizado un programa completo que empezaremos a las 12 y media con una degustación después de sabores de la tienda Los Macarenos. A la una una degustación de torta y anises y chicharrones de alimentación La Gloria. A las 2 hacemos una degustación de Bermud del Grupo Fema, a las 4 una degustación de Gintonis también del Grupo Fema, a las 6 una degustación de tarta de queso de Merches Galletas, a las 6 y media una degustación de fielas y mellicitos de la panadería Los Mellizos, a las 7 una degustación de chocolate de Petit Sal y Sweet Sock, a las 8 degustación de torta de pistachos de alimentación La Gloria y a las 8 y media un mini bollo preñado y empanada panadería de Los Mellizos. No va a faltar la música en directo que empezará con un concierto a 1 y media de un grupo, o sea va a ser acústico para menuzar el Bermud. Y luego bueno pues quiero también agradecer la colaboración de Coca-Cola y de Águila que nos proveerán de la música en directo y del mobiliario necesario de mesas, sillas y demás. Paso la palabra a mi compañero Alberto. Buenos días, lo primero que quiero agradecer es a FES el apoyo a esta actividad compartida y aparte todas las que vimos realizando durante todo el año que siempre estamos hablando con adquierencias y las que proponemos. Para FECOSE, que el comercio vaya de la mano de lo que es hostelería y turismo es una apuesta segura y que nos hace seguir avanzando. Por eso no hemos dudado en ningún momento en apostar y apoyar este tipo de eventos que esperamos que sea el primero de muchos otros que podamos colaborar y lo digo aquí públicamente. El objetivo es consolidar a Segovia como destino turístico y del equipo lo único que os puedo pedir es que acudáis, que va a ser una jornada muy entretenida, muy divertida y que vamos a disfrutar de la gran gastronomía que tenemos aquí en nuestra ciudad y que los que van a representar en esta edición, aparte de comercio como hostelería, tienen cosas muy buenas y de primera calidad que es que de verdad tenéis que probarlas, apostar por ellas porque es una calidad exquisita. Muchas gracias y los esperamos. Pues muchísimas gracias por atendernos en esta convocatoria, esperamos que le deis la mayor difusión posible, os lo agradecemos porque es una jornada, como hemos dicho, que lo hacemos con mucha ilusión, la primera que esperamos que sea de muchas y que sobre todo redunda en ese apoyo que siempre hemos pedido a un sector tan importante como el comercio y que tanto ha sufrido, en esta ocasión además en colaboración con la hostelería, en un mes, como ya decía, que es probablemente, nos comentaba Rocío, uno de los meses más bajos en cuanto al turismo y con esto, entre todos, seguro haremos un buen apoyo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre otro tema. Yo con relación al mercado, perdón, Anuali, bueno, ya sabemos un poco todos estos días que se habla mucho de las ferias en el Paseo del Salón, etc. El hecho de haber elegido ese enclave tan especial como es el Colegio de Arquitectos y haber desechado en este caso el Paseo del Salón, donde sí se hace la Feria de la Cerveza, no sé si se ha valorado también la posibilidad de hacerla allí por tema de climatología o bien dentro de toda esa polémica se descartó desde el principio. Gracias. Bueno, no hemos entrado a meternos en ningún tipo de polémica. Yo creo que el Festival de la Cerveza que nosotros realizamos siempre hemos apostado por el Paseo del Salón y seguiremos apostando porque es el mejor de los enclaves en el que nosotros podemos realizar esta feria. Y en este caso estábamos buscando un lugar primero que fuera de mucho tránsito y que duda cabe que el camino entre la Catedral y el Alcázar es probablemente la calle de mayor tránsito que tiene turístico nuestra provincia y nosotros aquí estamos buscando fomentar el comercio y la hostelería que es nuestro objetivo con este mercado de San Blas. Y que duda cabe que el mejor escenario para esta ocasión concreta pues era en este caso el Colegio de Arquitectos y por eso y sin entrar en ningún tipo de polémica ni siquiera hemos entrado a valorar otros sitios. Nos fijamos primero en la ubicación, ya te digo, para cumplir con el principal requisito que era el apoyo al comercio y a la hostelería y que fuera pues una apuesta de éxito y que realmente se cumplieran esos objetivos que nos habíamos marcado. Hombre, que fuera un sitio cerrado en febrero también era importante, no nos podemos arriesgar tanto. Ojalá haga buenísimo y podamos disfrutar también del patio que tiene, que es un sitio precioso, pero vamos a depender un poquito. Entonces es un sitio que tiene, es muy versátil. ¿Qué hace frío? Estamos en la planta de arriba, en la primera planta que está cubierta. ¿Qué hace un día estupendo? Aprovechamos y disfrutamos del patio interior que tiene. Por eso también era importante que fuera un sitio que tuviera el sitio cerrado, porque no vamos a arriesgar tanto. Bueno, yo quería aprovechar la presencia del presidente de la FED, pero también de los presidentes de la FED.